¿Cómo pasar de un dulce tradicional a un snack saludable y vanguardista? El secreto lo tiene Golmex, una empresa 100% mexicana y muy joven, pues con apenas 6 años en el mercado, ha logrado consolidarse entre la favorita de muchos amantes del amaranto. Nos dedicamos realmente a hacer un producto en el cual no solamente es nutritivo y delicioso aparte, sino que también intentamos apoyar al campo mexicano y a los agricultores, ya que toda nuestra materia prima, que es de amaranto y dobleas, es 100% mexicana. Nuestro nombre comercial y como ubican el producto se llama Chocoblas, que ese es el que vas a encontrar en la tienda. Todo inició en casa. Entre cuatro miembros de una familia decidieron romper los límites y hoy emplean a más de 250 personas, directa e indirectamente. Todo comenzó como un dulce mexicano. O sea, lo veían como si fuera un dulce tradicional mexicano. Pero empezaron a ver que ellos empezaron a meter como diferenciadores, como el que, ah, ok, no lleva lácteos. El amaranto es fuente de energía, entonces es un superalimento. El chocolate que se utiliza es más, o sea, es como amargo, semi-amargo. Hay una versión de nuestro producto que es sin azúcar. Obleas hechas con harina de amaranto, rellenas de chocolate semi-amargo y cubierta de chocolate bañado en amaranto. Nosotros tenemos ahorita una capacidad de producción de 20 millones de chocoblas mensualmente. Se compra alrededor de más de mil toneladas al año de amaranto y de chocolate. Su distribución pasó de ser local a tener un alcance nacional y recientemente entraron al mercado estadounidense. Durante nuestra visita a su planta en Ciudad de México, nos percatamos que la gran mayoría del proceso es artesanal y brindan apoyo a las mujeres. Realmente son mucho más mujeres que hombres. Y realmente somos una empresa que nos da el gusto y alegría que se dé tanto apoyo para que las mujeres puedan laborar en ella. Y estamos hablando de que el 28% son hombres y el 72% son mujeres. Su fórmula las ha convertido en un snack nutritivo con menos de 20 calorías por oblea, por lo que puedes disfrutar sin culpa y con la seguridad de apoyar lo hecho en México. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda Calle Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!